Supiera, supiera, esta heroína a quien le hicimos esta canción ¿Cuántas veces la ha cantado? Carajo, chichotina, te da mucho Este lado de la vida, con el exceso de tu clima La tanta que no llegaste, me dejaste sin defensas Ya se me lo será Este lado de la vida, con el exceso de tu clima Los billetes, ¿dónde vas? Si no es cántico, maldicia, toda la espiela Che, chalena, todo el tiempo te amo y yo no voy a decir que eres cabochina Che, chalena, igual te quiero y yo te amo y yo no voy a decir que eres cabochina Che, chalena, igual te quiero y yo te amo y yo no voy a decir que eres cabochina Che, chalena, igual te quiero y yo te amo y yo no voy a decir que eres cabochina Che, chalena, igual te quiero y yo no voy a decir que eres cabochina Carme, casa no funciona, ya sé que ha pasado algo, tus vestidos no grabamos, hiciste una ropa de interior, tu aliás todo mejor. Che, chaleja, yo te quiero, yo te amo, yo te amo, yo te amo, tú tienes con china. Che, chaleja, yo te quiero, yo te amo, yo te amo, tú tienes con china. ¿Por qué eres una guapa? ¿Por qué eres una olfa? ¿Por qué eres un cholina? ¿Por qué eres un cholina? ¿Por qué eres un cholina? ¿Por qué eres una guapa? ¿Por qué eres una guapa? ¿Por qué eres un cholina? 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 ¿Por qué eres un chol